Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez. En Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global. Y estamos de regreso muy, muy contentos, muy agradecidos por todos sus comentarios, sus correos, inclusive llamadas que nos llegan a hacer. Y les quiero recordar la pregunta del día. La pregunta dice, ¿con visa de turista tienes derecho a cobrar honorarios en Estados Unidos? La repito, ¿con visa de turista tienes derecho a cobrar honorarios en Estados Unidos? Mándanos tu respuesta a arroba castellanos ABC, arroba castellanos ABC y quédate al final del programa que te voy a sorprender con la respuesta. Bueno, les decía que en la vida hay oportunidades, siempre. Y las oportunidades pueden llegar, se pueden quedar, las podemos agarrar, abrazar o las podemos dejar pasar. De hecho, decía mi padre, hijo, las oportunidades siempre existen. Lo que pasa es la visión, la capacidad de verlas o el recurso para adquirirlas. Pero, ¿qué sucede hoy? Hoy queremos presentarles la gran oportunidad que tenemos con la franquicia de ABC Global Group. Y para eso, y ayer me decía, oye, ayer mandaste saludos hasta Austria, pues a mí mándame saludos a Italia, mi hija, aunque es la directora de ABC Global Group. Y esto lo digo para que vean lo que es la tecnología. Ella está en la otra parte del mundo, ella es la directora de la empresa, ella reside, está estudiando una maestría en Italia. Andrea Castellanos está con nosotros y muy, muy honrado, muy orgulloso de una de mis tres hijas, orgulloso de los tres, pero ahorita presento a Andrea. Andrea, bienvenida a este programa. Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en este programa que me encanta, de esta empresa de la que estoy muy orgullosa de formar parte. Y pues qué gusto estar nuevamente aquí con toda la audiencia. Bueno, platícanos, ¿qué le vas a decir a la audiencia? ¿Qué traes, Andrea? A ver, por favor, porque tú con tu juventud, con tu jovialidad, con esa alegría que desde niña, desde bebé tienes, les puedes transmitir e impactar a la audiencia. Claro que sí. Pues bueno, justamente ahorita me llama la atención que hablabas de cómo tu padre, o sea, mi abuelo, te decía la importancia o cómo existían oportunidades en la vida. Y creo que justamente me has logrado transmitir a lo largo de mi vida esa parte, que hay oportunidades. Mismo motivo por el que estoy acá, el haber sabido tomar oportunidades. Y justamente esta parte y esta visión que me has transmitido me permite que constantemente en la empresa también busquemos el poder encontrar oportunidades que nos permitan justamente poder trabajar por tu sueño de capacitar México y Latinoamérica. Todos los que son fieles seguidores de este increíble programa saben que es la meta que tenemos como empresa, el poder capacitar a México y Latinoamérica. Y bueno, la forma de lograrlo primeramente es poder compartir este conocimiento que se dice fácil, pero que se ha acumulado a lo largo de los años por medio de cursos, capacitaciones, asesores que tenemos en diferentes partes del mundo, en diferentes rubros. También por medio de compartir el prestigio. Somos una empresa que ya lleva más de 15 años aquí como construyendo todo esto. Somos una empresa reconocida en México. También el compartir nuestra metodología, que ahora podemos ponerlo como el ABC, es decir, algo sencillo, pero que realmente es que es algo complejo cuando no sabes nada o cuando no tienes a alguien que te esté guiando como ABC lo hace. Y bueno, obviamente podemos saber que tenemos también esta exposición a nivel nacional, tenemos presencia en radio, en televisión, en las redes sociales, que es algo muy importante en estos momentos. Y algo que considero también que es muy relevante son las ganancias, que aquí hablamos de ventas en dólares y gastar en pesos. Y yo digo esto para que les quede claro, porque también tal vez dicen, bueno, ¿cómo ventas en dólares? Bueno, todos los servicios de ABC Global Group se cotizan en dólares y al estar en México nosotros gastamos en pesos, lo cual resulta muy atractivo y muy bueno para nosotros como empresa. Y claro, como les mencionaba al inicio, de que les estoy hablando con todo esto de cómo compartir o cómo generar oportunidades, es nada más y nada menos que la franquicia de ABC Global Group. Extraordinario, Andrea, qué bien lo presentas, me queda muy claro. Y me gustaría que ahora nos digas cuáles son los puntos con los que se identifican y cómo lo has tú preparado. Claro que sí. Bueno, creo que a veces nos cuesta como imaginarnos esta parte de, bueno, ¿será que para mí es esto? ¿Será que es una señal divina cuando estamos buscando algo diferente? Entonces yo aquí les voy a dar como unos tips, unos puntos de posiblemente podría ser para ti si eres alguien que consideras que tus servicios no se les da el valor que quisieras si te pagan poco o a plazos y eso suele afectar tu liquidez. También si dentro de tus metas de este año, de tus metas en general, quieres incrementar tus ingresos, esto podría ser muy atractivo para ti. Si quisieras este año comprar esa casa, darte ese viaje con tu familia o inclusive, ¿por qué no pagar el colegio, la universidad de tus hijos, mandarlos a estudiar en el extranjero? O si el giro en el que te desarrollas cada vez está más competido y consideras que no tienes como los mejores precios, no tienes como una ventaja competitiva y esto afecta por ende tus finanzas. Y por último, si quieres crecer, pero te falta capital de trabajo para lograr. Si cualquiera de estos puntos tú dices, bueno, por ahí como que me mencionó a mí, te tengo extraordinarias noticias. Y esto puede cambiar verdaderamente su destino. No lo digo nuevamente por ser parte de la empresa, pero a la vez sí, porque he visto cómo ha cambiado para nosotros de muchas maneras el tener esta estructura, el tener este prestigio, esta metodología. Y por ello, es más, anoten el teléfono donde les podremos dar informes. No dudo que muchos de ustedes ya se han identificado. Y el teléfono es 3-3-40-6-3-33-82. Lo repito, 3-3-40-6-3-33-82. Y bueno, si por ahí tenemos, siempre tenemos como estas personas que dicen, eh, como que sí, como que no, como que no estoy muy seguro, pues ahí les voy a explicar aún más para que se sorprendan con todo lo que voy a decirles a continuación. Quédense escuchando y muy atentos. Si quieren conocer una metodología de crear redes y que te dé dinero, porque en la actualidad podría decir que la mayoría de nosotros, o nueve de cada diez personas, tiene redes, pero realmente estas redes te generan dinero, te dan un ingreso. Segundo, te gustan las redes sociales. Que nuevamente, ¿a quién no? No, son pocas o es la minoría a quien no les gusta las redes sociales. Por lo general, todos compartimos, pero realmente ganas dinero de esa parte de compartir en redes sociales o estás gastando tu activo más importante, que es el tiempo. Si también cuentas con una base de clientes o conocidos de 50 personas o más, bueno, esto en realidad ha sorprendido a muchísimos de nuestros interesados, ya que con la metodología de ABC Global Group, te ayudaremos a que esa base de clientes puedas explotarla, crecerla y, por supuesto, generar dinero. Y por último, si eres una persona que da asesorías, eres contador, agente de seguros o bienes raíces, o un emprendedor que desea aprender, te estamos esperando para la franquicia de ABC Global Group. Es una gran oportunidad, es una herramienta y es un medio para que logres aprovechar todas tus redes y ganes dinero en dólares. Qué bárbara, Andrea, qué bien la presentas. Repíteles el teléfono que nos están llegando mensajes, por favor. Claro que sí, para todos los que están interesados en esta parte, recibir más información es 3340-63-3382. Lo repito, 3340-63-3382. Bueno, y lo has dicho bien, Andrea, siempre queremos hacer el ABC. Comparte la 5P, por favor. Claro que sí. Bueno, esta parte de la 5P creo que es algo que ha sido una manera en la que puedan entender o alcanzar a ver los beneficios de la franquicia de una manera fácil y sencilla. La primera P es que tenemos una poca inversión. Si tú cuentas con un carro de gama media, digamos que podrías tener la franquicia de ABC. Pero aquí, ¿cuál sería la diferencia? Al menos de que seas un conductor de Uber y realmente tengas un ingreso fijo alto, todos sabemos que un carro es algo que al final te va a quitar dinero, que te puede facilitar las cosas, claro, pero una vez que sale de la agencia, comienza a hacer un gasto. Lo segundo, la segunda P es la pronta recuperación. Como empresario, como inversionista, siempre resulta muy importante saber cuándo vas a tener tu retorno de inversión. En ABC nosotros tenemos esta pronta recuperación de 9 a 12 meses, en la que tú vas a ir recuperando tu inversión. Pero es muy importante que tomen en cuenta que para recuperar este dinero debes aplicarte y seguir la metodología que tenemos en ABC Global Group. La tercera y que considero muy importante es una preparación constante. Tenemos un plan de apoyo en donde estaremos guiando a las personas, les ayudaremos con capacitaciones, un cronograma, en donde les iremos apoyando para que se vuelvan cada vez más expertos en este rubro. Y adicionalmente hemos invertido mucho tiempo y dinero en un portal que también será el apoyo para estas personas 24-7, una herramienta muy amigable que no solo ayudará a los franquiciatarios, sino también a sus clientes. Y bueno, en esta parte puedo corroborarlo, ya que muchos de nuestros elementos entraron sin saber nada de este rubro y ahora son excelentes en lo que hacen. Nuevamente, para los mensajes que nos están llegando, les paso el número de WhatsApp para todos los interesados, que es 3340-63-3382. Lo repito, 3340-63-3382. Andrea, quédate, porque nos tenemos que ir a corte, Andrea, por favor, quédate. Vámonos a corte y ahorita, quédate y ahorita continúas, por favor. En un momento regresamos a Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos con Francisco Castellanos Álvarez. Conviértete en empresario.